¿Qué es la beca de deporte? De pesos que han sido destinados para las becas de estudiantes. Tenemos un promedio aproximado de becas, entre 2.000 a 3.000 becas más o menos, se vamos a estar entregando en distintos tipos de becas, porque también están las becas graduados, están todas las becas de los docentes, están las becas de los posgraduados, y también las becas se van a distribuir todo lo que es capital en lo que es el interior. El presupuesto 2007 fue una gran noticia para el estamento graduado, ya que supera históricamente cualquier inversión para graduados. En el año 2013, recordemos, han comenzado los beneficios para graduados que antes no existían. Y ahora hay cuatro becas concretamente para todo el estamento graduado, con una inversión de la UNLAR, que hace su graduado de más de 4 millones de pesos, lo cual pasa del programa de pasantías rentadas, que aumenta el monto, la misma cantidad de duración. También el graduado puede inscribirse en tutorías, que puede dar clases de apoyo a los estudiantes. También puede tener el beneficio de la beca de posgrado. Y ahora se suma una nueva beca, que es la de experiencia laboral en la universidad. Son para aquellos graduados que tienen tesis destacadas, o de alguna u otra manera, con su conocimiento, pueden beneficiar a las diferentes áreas de la UNLAR para su funcionamiento. Lo que son pasantías, tutorías y la beca de experiencia laboral son más de 120 graduados y se aumenta el cupo con aquellos que se inscriban y gocen de la beca de posgrado. Es una apuesta fuerte que hace la Universidad de La Rioja, que pasa desde sus estudiantes ingresados hasta sus graduados, teniendo en cuenta la inserción en el mercado laboral, que es un anhelo y un esfuerzo que hace la universidad permanentemente. En la semana a partir del 14, cuando empiece el año académico, tanto la Secretaría Estudiantil como la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Graduados, va a abrir las convocatorias, en la cual con los requisitos que ya están estipulados y los vamos a empezar a difundir, el estudiante o el graduado o el docente se va a poder inscribir en la beca o, digamos, postularse para la beca a la cual elija.